La robotización nos ha ayudado a poder preparar todos estos activos, a poder conectarlos con nuestras descripciones y a poder subirlos posteriormente a la nube. Esto se hace gracias también a la aplicación de archivo web que también hemos comentado. Y una vez que tenemos todo eso ya empieza toda la parte de investigación, toda la universidad, todos los colaboradores y montar un equipo nuevo interdisciplinar, imprescindible, entre historiadores, archiveros e informáticos. Es muy interesante esa combinación de humanidad y ciencia, es súper bonita porque es bastante compleja pero también muy interesante. Es tan importante la parte que hace la robotización que era imposible planteárselo hacerlo de forma manual. Se hubieran tardado días, días y días en preparar toda esa metadatación de una unidad documental compuesta formada por varias imágenes. En los protocolos notariales hablamos en Córdoba de una media de 635 folios y creo que salían 20 jornadas de trabajo a hacer la mano. El robot lo hace en pocos minutos. Es sencillamente espectacular. Hubiera sido inviable de otra manera. A nivel de archivos tenemos varios campos. A nivel de archivos nos permitiría tocar fondos importantísimos para la historia que hasta ahora nos han tocado, como por ejemplo los fondos de los protocolos notariales. A nivel de investigación, yo hago la metáfora muchas veces de que a nivel de investigación, a lo largo de toda mi vida, un investigador obtiene estos datos, saca las conclusiones así, pero con la inteligencia artificial va a ser así. Lo va a multiplicar hasta el infinito. Entonces lo que nos espera por ver es fascinante y muy rápido. Va a ser súper interesante. ¡Gracias!